Por el Día del Amor y la Amistad, hay parejas que recurren a ciertos productos que ayudan a mejorar la pasión, como el uso de afrodisíacos en diferentes presentaciones. Por tal motivo, previo al Día de los Enamorados, se incrementó la venta de esencias y velas con aromas que para algunos favorecen el deseo entre la pareja. Son los sprays, las veladoras, las esencias, los perfumes con feromonas, las feromonas, los polvos. Pues las velas, las esencias, es lo que vienen a buscar, las velas rojas, rosas, lo que ocupan es la canela, el azúcar, la miel. Pues es para atracción de la pareja. Hay algunos otros que afirman que existen alimentos afrodisíacos, como los chocolates, almendras, mariscos y el vino tinto, productos que son los más comercializados para este 14 de febrero. Hay muchos afrodisíacos naturales. Que son afrodisíacos, sí, sí dicen, que contienen mucho, mucho power. ¿Tú lo crees? Sí, sí, yo sí lo creo, pero los sostiones más, eh. Se debe tener en cuenta, según expertos, que los alimentos por sí solos no tienen el efecto afrodisíaco. Es importante que el deseo de tener un momento agradable impulse a incrementar la pasión en la pareja. Juan Regalado Camarógrafo, Marcos Olivos, Noticieros Televisa.